¿Cuáles son los pasos de queja? Si vuelve a la carátula que nosotros pretendemos, que es el homicidio doloso, con dolo eventual, y cambiar un poco la carátula que le han puesto de homicidio culposo. ¿Cuál es la situación que tiene hoy Piatoni ante la sociedad? Bueno, el concepto que tiene la sociedad de él, bueno, ustedes ya saben, es público y notorio, así que por supuesto que tiene un repudio generalizado. Él en este momento está en libertad, gracias al fallo del Tribunal de Apelaciones, que le dio la posibilidad de que esté libre. ¿Esta libertad es plena de la que está gozando en este momento? Sí, 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 no tiene restricciones, o sea, porque el Tribunal de Apelaciones caratuló homicidio culposo, nada más, ni siquiera el agravante, nada, nada. Contrariando, sí, la resolución de la doctora González Caballo. ¿Qué cree usted, o cuál es el tiempo que va a tardar o el que le va a llevar al Superior Tribunal de Justicia en expedirse en este caso? Bueno, el Superior Tribunal de Justicia tiene sus propios tiempos, así que no te puedo dar con exactitud si va a tener una resolución este mes o los primeros días de octubre.